Música 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 No puse mi historia hasta tus pies Y tan solo tú crees que tú me has pagado Que ahora te haré Si una vez dije que te llamaba Que me hubiera revivido Si una vez dije que te llamaba Que es el lo que empecé con Si una vez dije que te llamaba Que es por ti la vida Si una vez dije que te llamaba Que me hubiera revivido a ser Que se llamaba El total de ayer Sé que tú eres un nuevo amor Si me parlo de ser Lo mejor Si a mí no me encontraste Felicidad Tal vez Alguien vamos Te llamaba Como el amor Como el amor Me diste tú Si me ayuntó Y te llamaba Yo Yo se me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Si fieras Si fieras cuando duele Perder color Cuando Dios te llevas Mi corazón No sé si fuera volver a amar Dime todo el amor que pude dar Como el amor, tanto amor Que el amor me diste tú Ese palichito me marchó Yo sé perder Ay, oh my way Ay, oh my way Ay, oh my way Ay, oh my way Make some noise for the current wedding of Gay Texas, USA, the very gorgeous, the one that can't breathe, Miss Sasha, Sasha, Chorizo, Andrews, Gay Texas, the one and only...